Lo primero es un libro que lo hicieron los niños, de escuelas públicas y privadas, que participó mucha gente, y la participación nuestra de SWAT fue colaborar en la edición y el financiamiento de la misma. No solo hay cuentos, hay rimas, hay dibujos, hay tapas, contratapas, es una experiencia muy linda, y la primera que hemos tenido. Felicitar, sin duda, este libro, acá hay el esfuerzo y mucho cariño de mucha gente, de los maestros de ustedes, de las bibliotecas, de la intendencia, de un montón de gente, de los escritores, de un montón de gente que ha generado que esto sea posible. Una vez me pidieron que le pusiera unas palabras en un libro de niños, y me acuerdo que puse algo así como que leer y escribir nos hace mejores personas en la vida, porque cuando uno lee más y escribe, aprende a respetar a lo que piensan los otros, uno se forma mejor como persona, y en este mundo donde a veces hay tanta violencia y tanta agresividad, poder entender y respetar a los otros, créanme, lo más maravilloso que puede haberse de la tierra. Es una experiencia impresionante poder mostrar, junto con mis compañeros, cada uno, una parte de nuestra visión del mundo, de cómo vemos las cosas nosotros, y que otro pueda leerlo, es algo impresionante.